de manera de imaginar la organización institucional, la igualdad de los ciudadanos, el humanismo republicano. Para Germán, el crítico hispanoamericano del mismo ciclo XIX que advirtió con claridad la verdadera función del héroe dentro del relato histórico y la paradoja peligrosa, ¿en qué consiste esta parada peligrosa? Fue Juan Bautista Alberto, Juan Bautista Alberto argentino, fue un historiador que fue consciente de la paradoja que implicaba representar ese héroe como un héroe nacional. Según este crítico, según Juan Bautista Alberto, el historiador dejaba de ser libre cuando se introducía una casta de héroes y libertadores, tan hereditaria inferioridad como cualquier otro, dejaba de ser libre cuando introducía castas de héroes y libertadores. Y en la lectura misma de los documentos, dejaba de ser libre, tenía que atender a los prejuicios populares, tenía que atender a los prejuicios populares y desviar el objeto de la historia para alimentar la gloria de un personaje y no la verdad. Héroes y caudillos utilizados como una simple, los héroes y caudillos que eran utilizados como una simple galería de modelos edificantes, podían enmascarar o brindar una representación inexacta de fuerzas y conflictos reales. Eso es lo que dice Alberti, el historiador argentino, Germán lo está retomando. Para Alberti, completa Germán, la revolución argentina no obedeció a los designios de un héroe, sino a un proceso mucho más vasto, que se regía por una ley impersonal y general de progreso. Era más el producto, la revolución argentina era más el producto de la acción civilizada de Europa. Para Alberti, la revolución argentina era el producto de una acción civilizada de Europa. Y por eso debía invitarse a ser un ídolo de la gloria militar, que era la plaga de nuestra república. Alberti, el mismo historiador de Argentina, contando la historia argentina, mire lo que dice. En el capítulo cuarto, titulado La escritura de la historia, Germán empieza con otro orden discursivo en relación con el capítulo anterior del héroe. Ya no con una tesis o afirmación general que nuclea todo el capítulo, sino empieza a ser características concretas de la escritura de todos estos historiadores. Características concretas que tenía. Ya acabé de hablar del héroe nacional. ¿Qué era lo que le interesaba a ellos? Cuentar la historia de un héroe nacional como si la historia de la revolución que estuviera ocurriendo en esos momentos fuera la historia de ese héroe o era la historia de la revolución. Entonces, ¿en qué consistían esas características concretas? Las características concretas de la escritura de todos estos historiadores como Barros Arana, como Vicuña Maquena, como José Manuel Restrepo, como Parraudano? Eso lo caracteriza en un capítulo que se llama La historia y la literatura. Y a donde quiere llegarnos, es a la tesis general que enuncia en un capítulo que se llama La trama oculta. Para caracterizar, para precisar estas características de la escritura histórica, ¿en qué consistían? Las características ya de la escritura. ¿Cómo se hacía la escritura en la historia? La historia empieza precisando la manera como el chileno Barros Arana se distanciaba de aquella concepción romántica. Barros Arana, otro historiador, se distanciaba de aquella concepción romántica. Había una concepción romántica en que las urgencias del presente se contrastaban con la impresión plumosa de un pasado remoto. Las urgencias del presente se contrastaban con la impresión plumosa de un pasado remoto.